Música Mi Fiat es un Fiat italiano año 69, lo tengo desde el año 98 Tuve la suerte de comprarlo a una señora única dueña Ella lo compró nuevo, 0 kilómetros Y lo tenía guardado, ya no podía conducir Así que después de molestarla mucho decidió vendérmelo Bueno, estaba muy similar de carrocería Le he hecho algunas modificaciones Pero en general estaba muy bien mantenido por su primer dueño Bueno, tengo todos los papeles de él Tengo incluso hasta la factura de compra cuando se adquirió el vehículo en el año 69 Y bueno, lo ocupo todos los fines de semana para juntarnos con los amigos del club Y me gusta mucho disfrutarlo, me gusta mucho salir de él Lo paso muy bien Tengo este fito, es del año 77 Y lo tengo desde octubre Y desde octubre que he estado arreglándole a poquito, vendiéndole plata A medida que voy teniendo, se va comiendo el autito Pero... ¿Como un minuto no? No, a medida que uno quiera A medida que uno quiera, va comiendo y... Bueno, a mí me lo habían ofrecido Y dice, no, un fito, está pasando de modo Después vi los demás y aquí estoy tú ¿Cuánto te costó? Este me costó 250 Pero con una garantía que venía pintado con la caja de recondiciona, la caja de cambio Yo lo único que hice fue... Y con los papeles al día, lo que hice fue arreglarle el motor Ajustarlo Y hacerle cosas por dentro Por dentro se lo he hecho yo, todo yo, gracias a Dios Tengo la habilidad de hacer cosas Y trabajé 10 años en el desarrollo de obra y pintura Así que por eso me ha servido Este fito yo lo obtuve a través de un cambio de una cámara fotográfica Me dijeron, ¿tenía auto? No, le dije, en realidad como soy mecánico no necesito auto Entonces me dijeron, yo te vendo uno barato No, le dije, no quiero, no me interesa Pero barato, no, le dije, no tengo plata Mira, yo sabés, lo único que tengo en este momento es una cámara fotográfica que estoy vendiendo Entonces me dijo, te voy a ir a... Tráela, pues ¿Y en cuánto está vendiendo? 70, le dije Ya, pues tráela Te la llevé, la vio, me dijo, ya, te lo cambio Le dije, a mi señora no la creía, todo bueno Yo fui a buscar, pues llegué a la casa, te digo, parecía macetero Pasto por todos lados Lo desarmé, lo manguerí, lo desinfecté Y después me puse a armarlo Tenía 3 años atrás de la patente Cuando voy a renovar, 73 mil pesos Más cara que el auto Total que fui en este caso y le dije, voy a saber que me sale 73 la patente Me dijo, bueno, en realidad yo también me embarré, me quedé mucho tiempo Toma, me dijo, ahorita hay 35 para que le saquen la patente, me pongo la mitad El año 97, según me han contado, es la fecha en que parte este grupo de amigos Yo los conocí hace unos 6 meses Y la verdad es que quedé impresionado de ver como tanta gente cuidaba estos autos Los mantenía y además los disfruta Son 25 personas, todos amigos Siempre hay gente nueva que se quiere integrar y estamos en conversaciones Hay una comisión técnica que revisa los autos Le puse precio Y total que ahí me dijeron ¿Sabes qué? Echar una pintadita así nomás O sea, una lijadita y lo pintar con rodillos prácticamente para venderlo Para que sea pareja la pintura Yo dije, no, o sea O lo pinto O no lo vendo Y me dediqué un año a San Malo O sea, un año entero Tapí, completo, el chasis Los rastecos de abajo Le acondicioné el motor Así es que A todo esto también me pedí una vuelta a Chillán Y todo bien, o sea, todo que Te digo, mi señora No vaya bonito, pero Claro, sé bonito Pero para mí Es rico, o sea Es algo que va más por dentro Una cosa que se está sintiendo por dentro Y te digo Lo disfruto más que si fuera un auto nuevo Bueno, como soy mecánico Yo te digo Veo todos estos autos nuevos Pero Con esto lo gozo Somos 24 socios Y casi siempre tenemos una asistencia Más o menos de 18 autos Promedio Y la idea como club Es fomentar el uso del automóvil Y un Fiat 600 Y Bueno Nosotros somos amantes Estos autos O sea, los cuidamos Los Tratamos de mantenerlos En óptimas condiciones Así que Invitamos Invitamos a toda la gente Que se quiera integrar a nuestro grupo Aquí estamos Somos todos nosotros Estos autos los cuidamos Y todos eran autos Casi todos Autos que se fueron restaurando a poco Con mucho esfuerzo Excepto algunos Excepto algunos Excepto algunos Que están muy malos Y no se pudieron restaurar No, pero todo se puede arreglar Todo se puede arreglar Y la idea es que se integren Y si tú tienes un fito Que tenga problemas Acércate Aquí nosotros te ayudamos Tenemos datos para repuestos Pintores Desarrolladores Hay un equipo humano Que trabaja Que nos coopera mucho ¡Gracias!